Música 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 Ay Donde estoy Oh Eddie, aquí estoy Eddie Ya te veo Espera déjame subir Ve Luna también está aquí Con una vaca Hello Que es tu mascota No, estamos solo aquí viéndome Uy, me he dado cuenta Que hemos aparecido en Un parque de diversiones Que tal si vamos para allá Vamos Uy Uy Bueno, me supongo que este es el puente, vamos Si, bienvenido a Faunland, así se ha de llamar Un parque Uh, Faunland 3 A ver, dice El color amarillo Para entrar y el rojo es la salida Ah, ok Ya, aquí dice que nos va a dejar Unos cuantos carros Y unas manzanas A ver, entonces cojamos Cada uno Es muy cerca Es muy cerca Dejas ver que hay dentro Ya Ya voy a coger un stack de manzanas Y unos 4 Unos 4 Vagonetas Yo también coge 4 vagonetas Ya, vamos No, me muero, me muero, me muero Imbécil, te crees muy gracioso Ya me queda solo un corazón Mentira A ver, aquí dice así Me supongo barcas También tenemos barcas para coger Listo Ya voy a coger una, dos y unas tres Ya listo, tres, cada uno coja tres Ya Ya está, ya está El monoriel Eh Te permite visitar las Eh Cuatro mejores secciones del parque Ok Entonces Si necesitan ayuda Por favor La cosa, la cosa está en inglés Ah, todo está en inglés Sí Todo está en inglés Ay, pero qué idiota Todo está en inglés Solo que estoy traduciendo Ay, me metí el guamazo Yo Bueno, entremos Eh Dame, dame, dame Eso es muy barco Ya, eh Golpeala pues Para Eh A mí no ¿Qué le pasa a ese estúpido? Un ticket Vamos a coger un ticket Tengo mi ticket Yo también Voy a Voy a guardarmelo en mi inventario Listo Bueno Aquí se pone que la entrada Vamos Entremos Ah Donde empezamos Yo digo por acá, eh Vamos Por acá se ve una sección buena, eh Por acá 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 Estamos por acá Ay, no, es para salir Bueno Jajaja Bueno Oh Ok Este parece el nether Que dice De red débil Uh Parece el diablo El diablo rojo Sí Bueno, ese Comencemos con este Ese no es un buen nombre Ese nombre es Te va a dar infierno Sí Sí Bueno, eh Vamos ¿Dónde se pone que tengo que subir? Con la vagoneta Jajaja Jajaja A ver Listo El botón No hay? No hay botón Se fue el botón Jajaja Vamos Uy Uy Empuja Empuja Uy Eso Estoy subiendo Dale ideal Sigue avanzando Sigamos Uy Yo estoy bajando Ok Hello Hello Toma Ya te empuje Ya Ahora sí Ya no hay necesidad de que De que pongan De que presiones Ya estoy subiendo Uy Aquí le veo a Eddie Que está por ahí Yo ya estoy en la parte de abajo Uy Mucho Jajaja Ya entendí el nombre del juego No sé Vamos para abajo Ok Vamos Uy Ah Ahí ya te vi Por el otro lado Jajaja Estoy subiendo Oh mira Una imagen de diablo Que bueno Pero es que Eh Que buen dibujo Que buen dibujo Eh Ahí está la vaga Sube 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 Ahí está la vaga Uy Ya llegué yo Ahí está Ahí atrás Se la dejé ahí Listo Voy a coger Mi vaga Ahí está Ahí está Ahí está Ya listo Bueno He estado Un poco Buen Normal Si normal Para empezar Ok Aquí hay un De Tesshield Factory Una tienda me supongo Vamos a ver Entra Entra Hola hola Alguien estaba aquí Nada ahí está Si han ido Bueno Que dice Iron Shield Yo vendo Yo vendo Prueben todo lo que puedan Dice Pensar correcto es lo que hago No 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 roben No No Y mi tienda Me puede dar la Las cosas de diamante por favor No De hierro No De oro Si Ve hay un Ve hay una pechera Solo pechera es mas Bueno Para no morir en el intento Solo estoy checando Ve que hay Bueno va a cogerme una coraza de oro Algo es algo no Ah si me están siguiendo no Luego que no me están siguiendo Vamos Se lo corre Ay ya ya Díjame pa' Quieres que me ponga rudo eh Vamos a esa casa del horror Aquí está Aquí está No No Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¿Dónde te quedaste Eddy? Aquí Por eso digo que hay que llevar el pechón Eh Eh Dame 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 No Sigue Sigue Es que la pechera es una pelina madura Ve Jajaja Bueno aquí dice House of horror ¿Ves? Casa del horror Entrada Se lo sabemos que dice peligro ahí Puedes morir aquí Puedes morir Jajaja Lo dice Tengo miedo Bueno a ver Súbete Ya pon la vagoneta de ahí Adiós Adiós Listo Móntate Noo Baja No Para allá No Se fue en reversa Se fue en reversa Se fue en reversa No Me va a tomar con él Usted no aprende verdad Y yo pensé que se iba para acá Pero luego se fue para acá Ya llegó Ya llegó Supongo que es día de llegar para acá Jajaja Jajaja Está al lado tuyo Jajaja 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 Detrás de ti imbécil Jajaja 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 The lazy river Entrada Entramos por aquí eh Ah es un Hay que ir en En bote aquí Vamos Jajaja Jajaja A ver dónde está ahí A ver espera Tienes que Ahora poner tu bote Mejor llévalo en tu bote Jajaja Jajaja Listo Ahora tienes que Tenemos que bajar por acá Supongo Ya llego Ya llego Ya llego Allá voy Wiii He llegado Ya ahora dónde se quedó Jajaja Jajaja Hay que ir a buscar A ver No peor A peor Vamos ¿Dónde se quedó? Si ven y a 3.000 Ya que soy yo Miren Jajaja Jajaja Ey si Miren Ya está ahí Ya estabas yendo al revés Jajaja Corrado Ya se súbete Súbete a mi barco Creo que a Eddy le va a tocar irse Jajaja 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 Sobete a mi barco Jajaja Jajaja No se como llego ayer Jajaja 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 Esta cosa es real hijo subtitulada Jajaja 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 Jaja Jajaja Ay Jajaja 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 Esto fue doble gol Supongo que hay que bajar Arriba Sube las malditas escaleras Bajemos nomás, creo que es Fleta por abajo Baja, baja Ya subió Ya se subió, baja Carajo, tienes que bajar Eso, baja Supongo que se entra por aquí, ¿no? Terminal Velocity Entra, o sea, entrada, ¿no? ¿Por acá? ¿Dónde están? Aquí Bueno, subamos por acá Supongo que esta Sí, estamos subiendo ¿Sí? Sí Me pegues Me morí Desgraciado Ahí va otro Me morieron los dos Oh, no ¿Y ahora? ¿Cómo supone que yo No estaba Sin son ustedes Diabólico Supone que nos tenemos que botar ahí ¡Ey! Estamos igual Espera Ya me maté Te lo advertí No, valió verga No estás viendo ¿Eh? ¿Cómo? Ahí viene el Ariel Prepárate Prepárate No, 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 no No, 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 no Ay, no Que tan tonto wey Ay, que bruto Apocalicero Espera, espera Otra vez Me quiso botar otra vez Oh, por Dios Vamos haciendo bolas ahí No Espera, espera Ya, ya llego, ya llego Ya me dice que sí, que sí, yo no, yo no somos Él se cayó, se cayó el ariel Se cayó No, el ariel se cayó El ariel ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, ahora se supone que hay que caernos por acá Por eso es terminal Velocity O sea que bajamos a pura velocidad Bueno Será la hora de No No, cuidado Por eso te había agua Bueno Ahora hay que subir Estás cometiendo homicidio ya tres veces No Acá estoy Cuidado que hay que tenerlo Vigilado Vigilado Que no se pierda Templo del rey malo Templo del rey malo No vamos a subir Vamos por acá Ah, no ¿Te das cuenta que fue la salida? Sí, ya me di cuenta porque me arreglé Templo del rey malo Templo del rey malo Templo del rey malo Yo voy para allá también Casi diez pisos No, para que tienes Para arriba Vamos Oh, lava Un botón de lava Dijo que había una caída por ahí ¿Qué pasa? Ya llegaron ustedes No sé No sé Una piel Yo aún no Está largísimo Ya está más largo Que las filas de las vacunas Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ya amortigua Eso sí es The Gunsters The Gunsters Solo presiona el botón Solo presiona el botón Solo presiona el botón y se fue Solo presiona el botón y se fue Y ahora hay que esperar a que regrese Después otros me demandan Dos mil años más tarde Por fin Por fin llegaste Listo, salte Ya, vamos Ahora sí por la salida Correspondiente La salida es por acá Sí, sí No te preocupes Y así va a ir por el domingo Están reclamando Y él mismo diciendo que se tiene que salir Que mucha mierda Mentira Bien pensado, Woody Oh ¿Qué me empujó? No lo sé Tú dime Toma Chame un poco ¿Quién está detrás? Oh, qué bien The King Solomon Mates De haber traído un pico Vamos a ver qué hay Oh Hay un montón de minerales y diamantes Oh, lo malo es que no nos podemos subir porque no nos podemos bajar No nos podemos subir Ya estamos subidos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás Luna? ¿Ya saliste de la mina? No, todavía estoy perfecto Ah, no, ya te veo Aquí estoy No, ya me voy a quedar por aquí Vamos a ver que se consiguió No hay pico Va a robar los diamantes Ay, 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 que se me muere Oh, hasta hay esmeralda Es mejor que los minerales, eh Sí Tiene que haber, ¿no? ¿Qué? ¿Qué está mejor a Rú? Sí Oh, que puede ser mejor que los diamantes Yo, yo, que me meto un buen amigo Uy, yo también voy acá Ahí está Oh, veo un castillo de minerales ¿Cuál castillo? ¿Cuál castillo? Un palacio Sí Te lo agradezco, Peter Hello Ya llego, ya llego What, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se teletransportó hasta ahí? No hubieras visto mi cámara Yo le quité la vagoneta Y de ahí se teletransportó Ven por acá, Eddie Se desapareció de ahí Y apareció allá Ven, 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 ¿de qué estamos? Acá, acá Acá, ¿cómo apareciste ahí? Vale No sé Estoy en medio de la vía, cuidado No se teletransportó En serio Sí, yo le quité aquí la vagoneta Aquí Y luego Solo quedó la vagoneta Y él fue para allá Ya me estoy poniendo nervioso Fueco Vamos ¿Qué? No sé dónde es el mundo Chao Ya te voy a ir de aquí Y dale con eso ¿Listo? Aquí dice Sí, perfecto Cuidado, te caes Es perfecto ahí Yo no, yo no tengo salto automático Tome botas ya Ya está aquí Teron de Looking Glass Entremos de aquí Oh, qué bonito Bueno Bueno Se va la vagoneta sin mí Bueno Sígueme, sígueme Dale Eh No Me cae, no me muero Dale, súbete Ya bugeé el fuego No ¿Quieres ver dónde estoy? Asómate por ahí No Se caen Se murió Mírame dónde estoy Mírame ¿Qué pasó? Me quedé aquí Y él se murió ¿Qué pasó? El uno murió Y el otro se... Ahí quedó la vagoneta Ahí está la vagoneta ahí A ver déjame ver A mí me faltaba acelerar un poquito A ver déjame ver A ver si yo me muero Ya Ya apareció ahí A ver déjame ver Llora ahí ¿Cómo coges? Uff Uy yo sí me caí Ay ¿Dónde estoy? Uff Me entre a un... A una montaña rusa A ver Ya llegué No sé dónde estoy Pero ya llegué al final A ver Esperen Voy a subir Voy, 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 voy Voy, voy, voy 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 No, no No, no 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 Esto dónde están Mis cosas Ah no aquí, aquí veo una Cuántas cosas No, recoge Pero no sé de quién será Si hay más cosas Ya te muero No te mueras No hombre, si me tiende Yo por ahí no paso ¿Qué dice? No sé de dónde están Ok Aquí están las barcas Vamos Las barcas Dale Subete luna Subete Me voy pero no se ve nada No Ya Yo voy No Yo también No Yo tampoco veo nada Que venga un paramédico No veo Ya llegué Ya llegué Ya me la llevé Hasta ahora hay que coger una Ahora Dios Oh, ha sido de doble Qué bueno No, no me pegue No veo Vamos 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 Lo veo No, la vagoneta Sí Llegué No Jeje, ¿qué pasó? Yo sí fui a la vagoneta Sí fue la vagoneta por allá Me empujó Yo lo vi ¿Qué? ¿Estás retándome? No Oye Oye No No nos pegue No nos pegue No nos pegue No nos pegue Toma Toma Jeje Jeje Varias bromas malas después Vamos a este The Gauntlet The Gauntlet Eh Oh Este juego es de dos Solo de dos personas Es de que tú te esperas Ya, es de que tú te esperas Aquí Jeje Bueno Ya fue Sí, ya fue Bueno Vamos A ver A la una A las dos Y a las tres Vamos Vamos La carrera No, no, no Voy Ay, ya vio Ven Se caí Vamos 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 Ya llego Ya llego Aquí estoy He llegado No Sí Llegué primero Oye Tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Miren Que gigantesco Ah Jeje Que me golpeó Se trató No te pases de listo conmigo muchacho No te pases de listo conmigo muchacho No te pases de listo conmigo muchacho Eso es muy razonable Adiós Dale Ya te pongo ahí Listo Subete No He casi todo Te pases de listo Ahí veo a Eddy por allá No, no va a succionar No Ahí te vi Que nos va a succionar el inodoro Dice Que asco No Ahí ya te veo Ah No, nos va a succionar Ya te vi ahí No, Eddy, cuídate Succiona el inodoro No, ahí también ya me succiona ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué hago? No Ahorita me mandó Por segunda Algunos centímetros más tarde Vamos para ese tomo de aquí The night Peculiar pues Vamos Vamos Bueno Eddy, tú nos esperas arriba, ok Vamos 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 No puedo ganarte Ay, no me empuje No Me duele Ay, no me duele Me quema Me lastima Eh, gané Claro, ganaste porque me mataste un montón Maravillosa jugada Eh, la ballena Que estabas Hace un momento En la ballena La ballena Vamos Aquí Listo Vamos Le voy ¿Dónde están? No les veo Ahí había a Luna Ahí te vi ¿Dónde está Eddy? Ahí están Ahí está la ballena Ah, la ballena Ah, ok, ya le vi Esta mía va a entrar a la ballena Vamos Vamos Nos va a tragar la ballena Nos va a tragar la ballena No Ahí nos traga No Ahí nos traga Ahí lo veo por el otro lado Ya le vi Ya está por el otro lado Sí Sí Por la otra Ah Por la otra Por la otra Vamos Vamos Uh, qué bonito esto En la montaña rusa Debajo al agua Sí Sí Ya mismo Ya estamos cerca Y hemos pasado por toda el agua Sí 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 Ya te vi Por allá Ahí estás Ah No Yo no me golpeé Yo no me golpeé Ah Así ahí Ya le vi Me lograste golpear No sé cómo Pero me lograste golpear Ahí ve a Eddy Ah Sí Ya me di cuenta Que está súper largo Este Una eternidad Más tarde No 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 De regreso Que están las tres vagonetas Aquí Ya coge Coge tu vagoneta Eddy Listo Vamos Para el siguiente juego Está Está un poco largo Pero Lo hemos conseguido Vamos Oh ¿Qué dicen que si vamos a estos aros de fuego? Final Es el reto suicida Vamos Aquí de Fire and Flame Entrada Ya Dale Espera, espera No te lanzo Quiero verte por acá Me fui Me muero Me muero Me muero No Dale Según intento Según intento No 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 En un intento fallido Eddy se va a bajar Eddy se va a bajar Dale No Ahí está Se murió No Se murió Tienes que subir por la cascada Bueno Es mi turno ahora No Perdí O hazte P hacia nosotros Vamos Ahí voy Ay Me atoré No Ah No Ah No Ah Estuvo cerca Para finalizar ¿Qué dicen? Vamos a los trampolines Toma The Baby Wall Aquí hemos llegado A trampolines Bebé No Me estoy ahogando Auxilio Por eso te fue del bebé Se lanzaron los tres Ahora vamos al mediano Lo lanzamos al mediano Por cierto A Eddy Lo Lo empujaste O él se tiró Solo Que buena onda ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Sí ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¿A dónde está Eddy? ¿Qué? ¡Ah! 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 Está subiendo Está subiendo al más grande Espérate Vamos a ver cómo se bota Mira Ahí está ¡Ah! 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 Se cayó bien! Ahora es mi turno de subirme Allá voy Allá voy Allá voy ¡Ah! ¡Qué ca... No! Me salvé Sí, me salvé Señor Qué suerte tienen algunos Acá estamos Cuidado No te caigas ¡Ah! Pobre cosita fea Espera No se te cargan los chum todavía Oh, vea un enderman ahí Qué bueno ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué listo! ¡Qué bueno! Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Aquí A este que dice The Jester Table Family Restaurant Oh, un restaurante familiar, eh Oh, qué bueno, eh Miren, ahí está la brasa Qué bonita Uh Aquí está para... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, una vez se queman! ¡Muérate! ¡No! ¡No! Háganse un lado Déjenme salir Que me dejen salir ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡No! Bueno, chicos Aquí Como ven Nos ha dado mucha hambre Así que Hemos pedido Unas chuletas Cocinadas Que vamos a estar comiendo Porque Nos hemos cansado Demasiado Mucho Mucho Y bueno Sí, yo también Tengo demasiada Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y también compartir El video Con sus amigos Y familiares Y pues Bueno, chicos Ustedes quieren decir algo Además Que es chévere Ser un video De la cuenta Con Luna y Aria Y que Nunca te voy a seguir Siguiendo videos Así O sea Más divertido Es que a ver qué pasa Y pues Cuídense mucho En mi tarde de vista Por este canal Y tú Luna Que les quiero Unas palabras Y bueno Chicos Ah, me muero No Ah Ay, se quedó Se quedó Mujada Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En un próximo video Adiós Chicos Adiós Adiós Chao Chau